Hola. Espera. Pavo, buscas ser simbólico de mi comportamiento cuando nos vimos. Traté de encontrar un soquete rostizado, pero... Mira, escucha, estuve pensando lo nuestro. Y quiero decir que cambiaré, si eso quieres. Y podemos tener una vida diferente juntos. Sí, compraré tenis, iniciaremos yoga o correr. Bueno, seremos organizados, pagaremos las cuentas, lavaremos nuestros dientes, ya no incendiaremos el departamento y compraré pececitos y seremos como personas normales. ¿Odias a las personas normales? No. Lo que odio es no poder estar contigo. Vamos, no quieres hacer esto tú sola. Deberíamos ir en serio. Murieron diez personas, pero quinientas se han divertido mucho persiguiendo ese queso. Es hilarante. La única persona que muere debería morir gente como las ancianas. Jasper. Alguien como... Ya no hables. Lo siento. Solo que si voy a hacer esto, si en verdad lo voy a hacer... Mantenerte limpia y sobria, como dicen en el programa. Sí, pero no es tan simple. Todo tiene que ser diferente, solo todo. Por supuesto. Y eso no se incluye. Yo trato de cambiar las cosas en mí y estoy tratando de... Por Dios, mira quién está aquí. Hola, Martí. Oye, Elaine, mira. Sí, esperaba encontrarlos aquí. Dios mío, está viva. Wayne, regresa a la acción. Ustedes tienen que celebrar con nosotros. Tenemos una mesa enorme allá atrás. Será divertido. Excelente. Sabes, por ahora estamos discutiendo algo. Wayne. Denos un par de minutos. Sí, dos y dos días. Vaya, eso fue muy vergonzoso. Oye, Wayne. Wayne, ¿a dónde vas? Amor, nos están esperando. Vamos, Wayne. Solo iremos a la parte de atrás. Tomaremos agua mineral y nos iremos. Solo quieren darte la bienvenida. ¿Qué estás haciendo? No lo sé. Solo trato de que mi exterior se iguale a mi interior. Supongo. Wayne, ya déjalo tranquilo. Ay, ando. ¿Quisieras ayudarme? ¿Justo ahora? Sé controlar las cosas sencillas. Entonces, debo liberarme. Y depende de otra persona. Bueno, el casco se ve muy bien. Bueno. Sí, así es. ¿Ya terminaste? Aún no, pero me acerco. ¿Por qué? ¿Qué más harás? ¿Verás sus dientes? Adiós. Adiós, Jasper. Adiós, Jasper. Adiós. Gracias por ver el video.